Una mujer que conducía una camioneta en compañía de otras dos personas perdió la vida luego de rodar por un precipicio y caer al río Sucio en la vía Medellín-Urabá. El accidente se produjo en jurisdicción de Cañas Gordas. Según las autoridades, la conductora perdió el control del vehículo tras chocar contra un árbol y rodó por un barranco hasta terminar en el afluente. Otras dos mujeres que ocupaban el vehículo fueron trasladadas heridas a un centro asistencial del municipio.